¿Cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, espero que todo bien. Vamos cerrando el día lunes, muchachos. Una clase de Ica Orgánica 2, Paralelo 3. Voy a funcionar el aula virtual, ¿no? Vamos a... Buenas sorpresas. A ver, polisacáridos. ¿Qué actividades? ¿Qué es esto? Ah, muy bien. Hay que calificar esto. Excelente. A ver, muy bien. No está mi presentación, está aquí. Hoy va a ser una clase... Bueno, digamos que normal, solo que tendré que... O sea, habrá poco espacio para preguntas. Así que si es que tienes preguntas de lo que vamos a hablar el día de hoy, convendría que las vayas haciendo en el camino. ¿Por qué? Porque al final de la clase no tendremos mucho espacio para resolver dudas. ¿A qué me refiero? Tengo que salir, como ustedes saben, había parte de las elecciones de la universidad que fueron aplazadas para este día. Es hasta que se resuelva, pues, un recurso que interpusieron varios estudiantes en la... Por esto de la calificación de las listas por paridad y equidad de género. Y hoy día se realizaron las elecciones que ustedes realizaron hace un mes, más o menos, atrás, en otras facultades de la universidad. Y al ser miembro del Consejo Electoral, pues, en las urnas se cerraron a las seis. Y, pues, debemos reunirnos como Consejo Electoral en pleno para realizar el conteo de los votos de las actas, ¿verdad? Y luego proclamar resultados, ¿de acuerdo? Entonces, dictaré clase hasta o más o menos el tiempo que nos corresponda. Y luego tendré que salir a la universidad, chicos. Entonces, digo, cualquier duda que tengas al respecto, pues, son bienvenidas, ¿no? Bien, dígame, Melania Angelita, la escucho. Sí, lo que pasa es que hoy quería revisar la grabación y el otro día también de la clase y no puedo ingresar. Y no sé si nos podría dar viendo eso, por favor. La grabación de la clase, todas las clases se las va cargando al YouTube. No he cargado las clases de la semana pasada todavía. Y fíjense, lo estaba haciendo, pero no avancé de cargarlas todas. Pero entiendo que las pueden revisar aquí en el Teams. Dice, sí, sí, pero lo que pasa es que nos sale error al abrir la clase. Entonces, no sabemos por qué es. Pues, yo tampoco lo sé. A ver, error al abrir la clase. No sé. O sea, la grabación. Sí, porque yo me las descargué sin problema. Yo me las suelo descargar apenas termine la clase, ¿no es cierto? Y ya te digo, las descargo a mi computador y de ahí las cargo en el canal, ¿no? Es verdad, las de la semana pasada no he cargado. Pero a ver, déjame ver qué pasa con esto. Clase de metodología, esto lo encontramos aquí en el chat. Bueno, o sea, ah, no, pero cojamos las de orgánica como ejemplo, ¿no? Claro. Puede ser que estas sí funcionen. Vamos a ver, espérenme un segundo, un segundito. Uy, pasó contigo. Aquí, pues. Uy, está medio raro esto. A ver. Vamos a ver, orgánica. Ya. Aquí las clases, ¿verdad? La del viernes podría ser, ¿no? O la del jueves. Por ejemplo, esta, ¿no? Esta es la del viernes. Veamos la del jueves. Esta es clase del jueves, de 1 a 3. Y le doy un clic aquí. Y me dice, mira, me da la opción de descargar. Pues no sé, le voy a poner guardar. Es que ya está ahí. A ver, que a mí me hablen el nombre, ¿no? No, no, no. Jueves, ah. No. Ah. Vamos a ver. Es lo mismo, es lo mismo que le sale a ustedes. Inge, yo le mandaría ahorita una captura de lo que me salió para que usted le pueda ver. Por favor. Déjame ver qué te sale a ti. A ver, vamos a ver. Está cargando la imagen, ¿no es cierto? Trick. Aquí dice, no se puede exceder a este sitio. Es posible que la página web en China es de cuánto no funcione temporalmente, se haya trasladado de manera permanente a una nueva dirección. Caralmas. Uh, pero eso no me sale a mí, qué raro. Ay, sí, chicos, me han tomado la lección, la verdad, no lo sé. Y la verdad que existe algo extraño, soy sincero, ¿por qué? Yo hago esto, o sea, lo que acabé de enseñarles es lo que hago yo regularmente, ¿no? Me coloco en la clase, me descargo las clases que lo hice la semana pasada. Por ejemplo, esta del martes, la última clase del martes, ¿no? Le doy aquí, me dice, quiere guardar el archivo, como ustedes están viendo, que le estoy compartiendo la pantalla. Puede cambiarles el nombre, pongámosle martes a ya. Me suele descargar el archivo, pero ahora me dice que no funciona. Carambas. Y si a eso le sumamos la captura de pantalla que ustedes le están dando, pues no sé qué decirles. No sé, la verdad me acabo, veamos la del viernes. A ver si sucede igual. Ya, digamos, es la del viernes. Viernes, ah, ya. ¿Verdad? No, tampoco. No sé. Ay, sí, no sé la verdad, chicos, qué está pasando. Lo que les puedo decir es que estoy, ya te digo, o sea, son máximo ya mañana les termino de cargar las clases al canal del teaching Pablo Araujo y esperaría que estén ahí, porque yo me las descargué, fíjate, y están aquí. Se las enseño. Aquí está mi, pero qué extraño. Ahí sí lo sé. Aquí están descargas de mi computador, miren. Aquí están descargas. Aquí están las que quise descargar y me diría, pero mira, la del martes de orgánica, ¿no? Ya me las descargué, ya las cargué yo al canal, pero miren, orgánica, aquí ya la tengo. Y se me descargó muy bien, mira, la del 13. Está aquí. ¿Cómo? Mira, ¿qué le dieron? Esto fue cuando dieron la lección, pero de ahí en orgánica del martes. Esto es del 14, mira. Y ya está aquí. Es un poco armonílo, ¿cómo? Sí. Ah, no recuerdo. Entonces ya les digo, muchachos, no sé, no sé qué pasaría. Algo está en el Teams. La verdad no lo sé. Porque como ustedes ven, están descargadas todas las clases. Me las descargué el 17, que fue el viernes, y las dejé cargando y pensaba hacer las públicas ya hoy día o mañana. Y ya está. Pero no que no les funcione a ustedes. Eso sí, la verdad, no sé. Ay, sí, ya les digo, me acaban de tomar la lección. No sé qué decirles frente a lo que sucede ahí en el Teams. No sé qué decirles. Ah, eso. Nada. La solución es, ténganme un poquito de paciencia, ya les cargo las, y les hago visibles las clases en el YouTube. Y no sé, voy a mandar un ticket a la mesa de ayuda de Detix para que ellos nos den una solución. ¿Por qué sale ese mensaje? ¿Le salía antes ese mensaje o es primera vez que le sale esto? A mí me salió ya desde la semana anterior. Ya. Ah, ¿y antes? Antes sí podía descargar. Antes sí valía. Claro. Uy, no sé. No sé, chicos, hay sin disculpas, ¿no? Me gustaría tener palabras de ayuda para ustedes, pero no tengo ninguna. Lo que les digo es eso, denme un poquito de chance y ya les termino de cargar las clases en el canal. Y mañana enviaré un ticket de ayuda a Detix para decir, hey, las clases que grabo, los estudiantes no las pueden descargar y puedo adjuntar la captura de pantalla que me envía Mel y Angelita para que quede esto como evidencia, ¿no? Pero no sé, ¿qué extraño? Bueno, no sé. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa de estas raras que suelen pasar? Lili Marlene, dígame. Sí, Jesús, ahora para saber si es que por favor nos puede explicar lo de la infografía que quedó pendiente de tarea con Karen. Ah, sí, claro. Gracias. La idea es que usted haga un solo, una sola página. Puede utilizar el PowerPoint para hacer esto o el programa que usted quiera. Entonces, que el componente principal de su infografía sea la molécula del herbicida que les tocó, es decir, una página. Una paginita en la cual, digo usted, la molécula más grande, o sea, la imagen más grande que esté en esa página es la molécula del principio activo de su herbicida. ¿De acuerdo? Que eso les proporciona el documento donde están la mayoría de moléculas, ¿no? Que le coloquen el nombre comercial, no sé, qué sé yo, Terminator SSC más o menos, no sé si es que hay en un Terminator. Para qué tipo de cultivos, o sea, hay otra partecita, ¿no? Otro apartado en el cual diga para qué cultivo se usa el herbicida, con qué dosis, eso es lo recomendado por el fabricante. Y por otro lado, coloquen, que se dio en otra esquinita, coloquen la nomenclatura del riesgo, ¿no? Esta que va en colores, si es que hay verdes, naranjas o rojos, también hay algunos que van con código numérico, 123 o 0123, y digan, pues, los riesgos de la salud, ¿no? Y ya está, básicamente es eso, ¿no? Una infografía es una hojita, es una hoja, veamos, es que aquí en Internet si pongo infografía, infografía, ejemplo, infografía, ejemplo. Capaz que ahí, ¿qué es una infografía? Bueno, veamos, encontramos una imagen. Pero ya te digo, o sea, es algo que tiene, sí, mira, es algo que tiene muy pocas palabras, muy, muy pocas palabras, es una sola hoja, sí, en una, es una sola hoja, sí, y piensen que lo van a publicar en Twitter, o lo van a publicar en, sí, en Twitter, básicamente, o sea, es una, es una publicación cuadrada, como se hace en, mira, aquí infografía, ¿no? O sea, por ejemplo, en lugar del cerebro, estaría la molécula principal de turbicida, unas ideas así generales, puede ser por aquí, no sé, todo lo que diga, es usado para el cultivo de, qué sé yo, papás, qué sé yo, y la diversificación es, pues, en las cuatro primeras semanas, ya listo, y por otro lado, en la infografía que diga, pues, esto es una sustancia peligrosa, te puede contaminar la vida, y ya está, ¿no? Por otro lado, evidentemente, deberás colocar, pues, en el sello de la facultad, Facultad de Ingeniería Química, tu nombre y apellido, ¿verdad? Y en, en el, mira, aquí hay otra infografía, en muy pocas palabras, más bien, más bien imágenes, y las imágenes aquí, es que si quieres poner el frasco de tu producto, ponle, que se lo vea, ¿no? Una buena resolución, la molécula, ponle la molécula del principio activo, ¿para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Y qué riesgos conlleva este herbicida para la salud de las personas que tienen contacto con él? Y ya con eso ya está, ¿no? Sí, porque lo que hicieron ustedes, y lo que lo vi en la presentación del viernes, es un poste, ¿sí? Pero, ya te digo, es muchas imágenes, mira, esto podría ser una buena idea, ¿no? ¿Sí? Aquí en lugar del señor con la computadora iría la molécula principal de tu producto, por acá arriba estaría Universidad Central, Facultad de Ingeniería Química, tu nombre y apellido, que se vea claro, ¿no? Que eres tú el autor de esto, la molécula principal aquí del Rambo 46, por ejemplo, o del RONDAP, del glifosato, por aquí, diez líneas, o sea, exagerando, o sea, algo que digan, ah, mira, esto sirve para tales, tales y tales cultivos, es selectivo, no es selectivo, qué sé yo, y por otro lado, algo que diga, esto es malo para su salud, por eso se recomienda tales recomendaciones de cuidado, ¿no? No sé si es que eso era lo que me preguntaban, Lili Marlene. Sí, eso mismo, muchísimas gracias. Bien, ya, más cosas, tenemos lo del Teams, que mañana debo poner un tiquetcito a la mesa de ayuda, ya, y hoy, hablamos de esta parte, que pienso que les llamó bastante la atención, pienso que les llamó bastante, bastante la atención, porque incluso salieron unas preguntas, en la clase anterior, de esto de los edulcorantes, ¿de acuerdo? Bien, a ver, entonces, la historia de estos edulcorantes, aparece, desde que, pues, en los años 80, 70, 80, ya se empezó a ver que eso de la azúcar añadida a los alimentos, o que, las bebidas gaseosas, carbonatadas, tomadas en exceso, por las personas que causaban problemas de salud, obesidad, y todos esos temas, ¿no? ¿Cómo quito esto de aquí? Entonces, y, se empezó a hacer todo el conteo de las famosas calorías, que te da un alimento, ¿vale? Entonces, la primera idea que debes tener claro, chicos, es que, para que un alimento te dé calorías, ¿de acuerdo? Significa que tus células en tu cuerpo, van a poder degradar ese alimento, ¿de acuerdo? Degradar es reducirlo a moléculas más pequeñas, degradar es, que ese alimento entre a las células, ¿de acuerdo? Para lo cual hay que romper moléculas, porque son moléculas muy grandes, imagínate, una proteína es una molécula muy grande, un hidrato de carbón es una molécula muy grande, como ya vamos a ver adelante, que es la clase de vida de los polisacáridos, y un lípido también son moléculas muy grandes, entonces, nosotros consumimos moléculas muy grandes, acuérdate lo que era una proteína, muy complejo en sí, y cuando te comes el músculo de cualquier animal, sea de vacuno, de cerdo, de pollo, de pescado, ¿de acuerdo? o de cabra, de cordero, de cuy, el instante que te comes cualquier animal, básicamente el músculo del animal, cualquiera que este sea, carne blanca, roja, morada, lo que sea, tiene proteínas, las proteínas principales de los músculos, se conocen como actina y miocina, ¿vale? Entonces, recuerda el capítulo de proteínas, moléculas grandes, 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 entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer todo el sistema digestivo? Tomar una molécula grande, 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 romperla en pedazos pequeñitos, es decir, en moléculas más pequeñas, para que esos pedazos pequeños, puedan ser utilizadas por las células, eso se llaman rutas catabólicas, hay ruta catabólica para carbohidratos, ruta catabólica para, proteínas, ruta catabólica para hidratos, para lípidos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, cuando tú rompes una molécula grande, en pedacitos pequeños, ¿de acuerdo? hay varios intermediarios en esta reacción, esto lo van a aprender mucho más en la bioquímica, que ellos se estudian, y pues, más cosas metabólicas aquí en la facultad, ¿sí? Y pues, para que se rompan esas moléculas, tienen que entrar a las células, las células tienen que secretar esas, generar esas enzimas, para que se consuman esos alimentos, y por cada ruptura de los enlaces, ¿sí? pues, se obtiene energía, o sea, ya está cuantificado, cuánta energía sacas de carbohidratos, cuánta energía sacamos nosotros como seres humanos de proteínas, cuánta energía sacas tú de lípidos, ¿de acuerdo? Ya está estudiado, ya está medido, etcétera, ¿de acuerdo? A tal punto que se llega a establecer la cantidad de kilojoules que te da cada uno de estos alimentos, para lo cual, déjame abrirte la clase de cálculos básicos, ¿dónde estás? Acá, porque de estos se enseñan cálculos básicos 2, todavía no tomo cálculos básicos 2, pero bueno, te adelanto esto, ¿no? para que veas qué cantidad de energía te da cada uno de los, de los alimentos, ¿por qué te estoy haciendo todo este cuento ahora? Porque eras chuta, profe, pero estamos en química orgánica, y usted va a sacar cosas de cálculos básicos, ¿qué le pasa? ¿por qué te hago todo este cuento ahora? Porque la idea de los budulcorantes sale de sustituir algo calórico por algo no calórico, ¿sí? Y lo primero que debes entender es, ¿qué es algo calórico? ¿vale? Bien, entonces verás, por aquí, por aquí está, esta es la clase de cálculos del profesor Andrés de la Rosa, pero a lo que quiero llegar es a estas tablitas de aquí, más o menos, sí, uh, sí, esto está muy bien, esta tabla o esta tabla de acá, déjame ver cuál es la que mejor busca, esta está bastante, sí, bien, mira, ya está medido, ¿no es cierto? que un gramo de grasa que te comas tú, te está dando nueve kilocalorías de energía, un gramo de alcohol que entra a tu cuerpo, te da siete kilocalorías de energía, un gramo de proteína, cuatro kilocalorías de energía, y pues un gramo de carbohidrato, cuatro kilocalorías, hay otros valores, por ejemplo, déjame ver, en dónde estamos, sí, mira, aquí está, carbohidrato cuatro kilocalorías por gramo, las grasas nueve, las proteínas cuatro, y bueno, pues tú ves aquí las manzanas, la cerveza, el pan, el queso, los huevos, los granos, una hamburguesa te da 3.6, la leche, y pues las nueces, ¿no? Muy bien, entonces, todos estos alimentos son calóricos, ¿por qué son calóricos? Los carbohidratos son calóricos, no son los más calóricos que tenemos, lo más calórico que tenemos son las grasas, ¿sí? Las proteínas también son calóricas, tan calóricas como si fuera el carbohidrato, ¿vale? Entonces, ya se ve, pues ya te digo, los estudios de la salud, empiezan estos a finales de los 70, inicios de los 80, más o menos, o sea, por lo menos estamos hablando de 50 años atrás, que ya se empieza a hablar de esto, ¿no? Es decir, a ver, ¿de dónde sale que estas personas están ganando demasiadas kilocalorías? Y sale de la idea de colocarle azúcares añadidos, ¿no es cierto? O sea, si le pongo muchos carbohidratos a mi vida, y no consumo esa cantidad de energía con actividad física, tengo un problema. Empiezan pues obesidades, y con esto pues todas las enfermedades que salen de ahí, ¿no? Una persona obesa, una persona que tiene poca actividad, alguien que se pasa tomando las bebidas gaseosas carbonatadas, viendo la tele, comiendo papas fritas, canguil, hamburguesas, salchipapas, bueno, etcétera, 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 y no tiene la actividad del caso. O sea, hacer deporte, caminar, ejercicio, para quemar todas esas calorías que ingresa, empiezan los problemas de salud, ¿sí? Entonces, la primera respuesta que tiene la química es decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tal si les engañamos a las personas, no es cierto? Y les damos un sustituto al azúcar. No es que el azúcar sea mala per se, ojo, cuidado con eso, el azúcar no es mala per se, ¿de acuerdo? El problema es el exceso de azúcar, es decir, si tú te preparas un agua, un jugo de naranja, un jugo de mora, y le pones, además de los azúcares que ya vienen con la fruta, tú le pones azúcar para que en tu paladar tenga un buen sabor, estás recibiendo más calorías que las que necesitas, ¿sí? Más o menos, más o menos lo que necesitamos son 2,000 kilocalorías al día, de 2,000 a 2,500 para mantenernos bien, ¿de acuerdo? Si sobrepasamos esa ingesta de 2,000 a 2,500 kilocalorías, pues necesitamos hacer actividad física adicional para poder quemar todo eso, ¿de acuerdo? Entonces la idea de la química es, a ver, a ver, a ver, hagamos algo, ¿no es cierto? Démosles a las personas en su dieta, pues otras moléculas que tengan un sabor, y eso es a nivel de papilas gustativas, y eso es a nivel de papilas gustativas, nada más, que tengan un sabor parecido, o que les den cierta sensación de saciarse, ¿verdad? Y que no son calóricos, ¿qué significa que no son calóricos? Que no se van a poder degradar, que no se van a poder degradar, o las células no se los comen, por tanto no entran, no hay rutas catabólicas para comerse estas moléculas, ¿de acuerdo? Y por tanto no va a ser un aporte de energía hacia el cuerpo de las personas, entonces le decimos, ve, te voy a dar una, algo, ¿no es cierto? Una molécula, ¿qué es esto? ¿Se debe de control? ¿Quién me pide el control? Uno, yo no quiero. Les voy a dar, desde el punto de vista de la química, una molécula que tenga un sabor parecido a los edulcorantes, ¿sí? Esto a mí no me gusta que salga aquí, bueno, capaz que ni lo ven ustedes de esto, eso está bien, mira, ya, bien, entonces eso es lo que dice la química, investiguemos de moléculas que dan esta sensación de dulce, sin ser dulce, ¿sí? Que las células no se las puedan comer, y verán que la pongo entre comillas, ¿no? Porque si usted va y le dice, no, es que en química orgánica me enseñaron que las moléculas, las moléculas se comen a las moléculas, la gente se va a llevar las manos a la cabeza y va a decir, pero por Dios, ¿qué están aprendiendo, no? Las palabras correctas es, pues, estas moléculas no entran en rutas catabólicas, ¿de acuerdo? De donde no pueden obtener energía las células, ¿no? Entonces hay varias, ¿vale? Entonces, la idea de esta presentación es ver las moléculas de estos principales edulcorantes que están en el mercado, ¿de acuerdo? Caer en cuenta de la composición, comparar esa composición con lo que es glucosa y fructosa, que recuerden ustedes que en las clases anteriores se hizo mucho énfasis en, a ver, aprendan a escribir la glucosa, aprendan a escribir la fructosa, incluso me mandaban capturas de pantallas de esto, ¿vale? Y pues sacar conclusiones, ¿de acuerdo? En mi experiencia, les transmito a ustedes lo que yo considero es, pues, no es una buena idea utilizar edulcorantes, ¿de acuerdo? Como tampoco es una buena idea añadirle azúcar, cualquiera de los tipos, azúcar blanca, moreno, panela a tu comida. Ya toda la energía que necesitas, pues, ya viene por tu dieta, ¿no? Por el arrocito, la carne, el pollito, el pescadito que te comes, ¿vale? Bien, fíjate, aquí tenemos a la famosa sacarina, ¿qué le vende interesante, qué le vende parecida, o de diferente, la sacarina con una glucosa? Jorge David. Tiene un grupo en vida y un sulfido, un acero, como, yo no diría. ¿Qué tiene un grupo? ¿Qué tiene un? El NH, y también tiene un azufre. Es una, entiendo que dices algo de NH por ahí, está muy bajo tu volumen, o sea, que yo estoy en la sordera absoluta, que no escucho, pero bueno, no pasa nada, entendí que decías, tiene una amida, aquí está el grupo amida, como tú le ves, ¿no es cierto? Sí, aquí está el grupo amida, ¿no es cierto? Con un grupo de azufre ahí, adelante, ¿no? Esto es mucha polaridad. Si tú recuerdas un poco de lo que es la teoría de repulsión de electrones, aquí tengo electrones libres no combinados, aquí también tengo un par, y aquí tengo muchos más electrones libres no combinados, ¿de acuerdo? ¿verdad? Entonces, podríamos decirle que es una molécula polar, por tanto, ¿se va a disolver en el agua? Claro, que se va a disolver en el agua, de lo lindo, se va a disolver eso en el agua, ¿sí? Es una molécula polar, quítale eso, y aquí tienes un benzeno, ¿no es cierto? Aquí tienes un benzeno. Entonces, claro, me queda clarísimo por qué las células no entran en ninguna ruta catabólica, sino simplemente te da la sensación de que está algo dulcecito, ¿no? Y ya está, para recontar. No es buena idea introducir en tu organismo moléculas que sean muy polares, ¿de acuerdo? Acuérdate de que existen interacciones dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, fuerzas de Van der Waals, etcétera, ¿no? Puentes de hidrógeno y tanta cosa. Entonces, que tú pongas una molécula en tu organismo, que tenga esa capacidad de formar fuentes de hidrógeno, que ésta lo puede hacer, de ser muy polar, ¿de acuerdo? Puede alterar, puede alterarnos, ¿cierto? En otras proteínas, otras enzimas, y que esto no funcione bien, ¿de acuerdo? Que te interfiere en algo, ¿de acuerdo? Recuerda también que las moléculas, todas las moléculas, tienen algo llamado DL-50, ¿sí? El DL-50, posiblemente esto te encontraste en tu... en tus escritos de los herbicidas, ¿sí? El DL-50 es la dosis letal 50, es decir, ¿cuál fue la dosis que recibió una población de ratones de este químico para que el 50% de esa población de ratones se haya muerto? ¿de acuerdo? Y pues como se tienen ciertas similitudes con los órganos de los ratones, ¿verdad? Se traspasa las dosis letales 50 a nosotros los humanos, ¿no? Toda molécula tiene dosis letal. Y se supone, se supone que si consumes una cantidad inferior, muy muy inferior a la dosis letal de los químicos, hasta el agua tiene dosis letal, fíjate, para que veas. Pues se los considera inocuos para el organismo, ¿de acuerdo? Puede ser que la concentración de sacarina, de esta molécula que ven en el edulcorante, que te venden en la calle o en la farmacia, sea tan, tan, tan bajita que pues está muy alejada de la dosis letal, ¿vale? Puede ser, eso no lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, yo te digo, si quieres saber de las moléculas, búscale dosis letal 50. Si quieren, hagamos el ejemplo, o bueno, veamos otro, el famoso aspartame. Mira, esto de ser un carbohidrato, no lo veo yo por ningún lado, no es un ácido. Si tú eres observador, aquí tienes un grupo ácido, tienes aquí otro grupo amida, aquí tienes un grupo éster, aquí un grupo amina, más aquí el anillo bencénico, ¿no? Esto para ser un carbohidrato no es para nada, por tanto las células no hay ruta catagólica. Y otro comentario, ¿se disuelve en el agua? Por supuesto, si tiene grupos polares para aburrirse, ¿no? Y no es buena idea, pues, ponerle muchos grupos polares a la vida de uno. Este es el aspartame, esta es la sucralosa. Mira, que si tú eres observador, dices, chuta, profe, pero este sí está bastante parecido a la sacarosa. Claro, tiene una unidad de glucosa, tiene una unidad de fructosa. Pero, pero, ¿cuál es el pero de este de acá? Tiene el cloro. ¿Qué es lo que tiene el cloro ahí en lugar de los OHs? Ahí está malo. Eso de las moléculas aburrenadas, a mí personalmente, no me hacen tan feliz. Por la electronegatividad que tiene el cloro, ¿no? Por la electronegatividad que tiene el cloro, la formación de lipolos, de lipolos inducidos dentro de mis células, ¿no es cierto? Entonces, no es una buena idea. Digamos que este es el más simpático, desde el punto de vista de molécula, parecida a lo que es glucosa, parecida a lo que es fructosa. Bien, este es sucralosa, que también es, este es ciclamato, otro de los, de los glucorantes muy comunes. Evidentemente, ah, perdón, sucralosa, ¿se disuelve en el agua? Claro, a morir se disuelve en el agua. Todos se van a disolver en el agua, ¿no? Este sí, además de que tienes el grupo, este es sulfato, si tú lo ves, los sulfitos, sulfitos, son tres, tres, tres oxígenos, ¿no? Más el sodio, chulo, de estos, más polar que, bueno, que te mueres de polar, ¿no? Y pues es un, no es benzena, sino es un anillo, un ciclohexano, ¿no? Este es el ciclamato, también es famoso, edulcorante, la famosa stevia, stevia de la audiana, ¿sí? El esteriócido famoso, no sé si han escuchado de la, de la famosa stevia, ¿sí? No, pues, y te pones uno o dos sobrecitos de stevia en el café, ¿verdad? La stevia proviene de una plantita, esto de la, de la, de la stevia rebaudiana, la stevia rebaudiana es el nombre de la plantita, ¿de acuerdo? Pero la stevia, pues, es la que se, la que se tiene acá, de acuerdo, de la plantita, ¿sí? Esto, como tú le ves, no tiene nada de hidrato de carbono, nada, los grupos polares no son tantos, si le ves, los grupos polares no son tantos, apenas un OH por aquí, y un ácido por acá, ¿de acuerdo? Y esta estructura de tres ciclos, ¿no es cierto? Pues, más se parece a una hormona, a un lípido, que a un hidrato de carbono, ¿no? Sí, entonces, esta me parece a mí, digamos, la más inofensiva de todas, ¿no? Si es que tú dices, no, pues, que, profe, el médico me dijo que yo me tome un, un edulcorante en lugar del azúcar, bien, dale, yo pensaría que molecularmente hablando, la esteria está, está guay, o sea, pocos grupos polares, no son grupos aromáticos de esos ciclos, es una molécula media compleja, pero que ya te digo, podría caer dentro de la, de la clasificación, casi, casi como estructura, ¿no? Como si fuera un colesterol, un lanosterol, esas cosas, ¿no? Falta ir un ciclo más para que sea un colesterol. Entonces, pero no son, no son cloros, no son amidas, no son, no son ésteres que están ahí, no son aminas, etc. ¿no? Esta es, digamos que es el como, en mi punto de vista, ojo, ¿no? No estoy diciendo de que, pues, mi punto de vista es del, es el único y verdadero, ¿no? Pero este de aquí es el que químicamente yo le pongo una, una carita feliz, está mejor esto, ¿no? Luego viene el neotane, ¿sí? Pues, estos grupos de aquí a mí, ya te digo, no me hacen tan feliz. Si ustedes son observadores, las drogas tienen este, este tipo de grupos así químicos junto, a anillos bencénicos, por la estabilidad, ¿no? El que tengas un anillo bencénico en una molécula, te brinda una estabilidad muy, muy, pues, muy, súper, muy grande, ¿no? Entonces, también se disuelve en el agua, claro, estos grupos polares son los que a mí, definitivamente, no me hacen tan felices. aminas, no, muchas polaridades, que son muchos electrones libres no combinados juntos. Aquí tienes el aceso de famato de potasio, que es parecido al ciclamato que vimos antes, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Ah, mira, los grupos polares, este va con potasio ahí, ¿no? Y es amina, y es, todos son moléculas, es clarísimo, o sea, ver las moléculas que no son, que no son, no es cierto, naturales, sino que salen de la, de la mano de los químicos, ¿no? Aquí tienes esta molécula que es súper compleja, me encanta, ¿no? La neoesperidina dihidrocalcona, otro, otro, ¿cómo es esto? Edulcorante, ¿sí? Fíjate, aquí tienes glucosas, no es cierto por la forma, tienes glucosas, pero una está ametilada, ¿no? En lugar del OH, y pues lo que le hace raro aquí, esta parte de acá, Toda esta molécula que le va acompañando aquí, ¿de acuerdo? De hidrocalcona, ¿sí? Aquí tienes el sorbitol, que este ya sabes tú que es el sorbitol, es una de las glucosas reducidas, ¿verdad? Es la glucosa reducida, te debía haber hablado del sorbitol, en la clase anterior, o hace dos o tres clases, cuando hacíamos oxidación reducción de monosacarias, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es esa, cuando tú leas la, la, la etiqueta, de un, alimento que te vas a, a comer, ¿cierto? Pues, obviamente procesado, porque esto no está en la naturaleza, evidentemente procesado, léete, ¿qué es lo que tiene, ¿no? Y si es que tienes tevia, pues, mucho mejor, mucho, mucho mejor. De ahí, tú puedes, tú puedes mirar, ¿no? ¿cierto? todos los estudios de salud que se hacen con respecto a la asociación de enfermedades con esto de los edulcorantes y vas a encontrar de toda cosa, ¿no? Sacarina versus la salud, edulcorantes versus la salud, por ejemplo, edulcorantes, edulcorantes, saludables y la salud, ¿no? Saludables. Te vas a encontrar, ¿no es cierto? Te vas a encontrar mil y un artículos, ¿no es cierto? Tomemos este, fíjate, una misión global, de actual edulcorantes, de una alternativa saludable al azúcar, más saludables que el azúcar, y fíjate, puedes tomar cualquiera, puedes tomar cualquiera y ya te digo, aceptemos las galletitas, ¿no? ¿Sí? Estevia, taumantina, etcétera, ¿no? Sacarina, neotano, aquí están todos estos, que vienen por estos códigos numéricos, ¿no? Entonces, fíjate, ingesta diaria de la stevia, cuatro miligramos por cada kilogramo de cuerpo, de peso y por día, ¿no? Cada uno tiene, fíjate, la cantidad, que deberías colocarle, ¿no? Esto ya te digo, está súper estudiado, por todos los lados, ¿sí? Te vas a encontrar autores, te vas a encontrar autores que te dicen que son la maravilla total, y vas a decir, no, qué lindos que son los edulcorantes, ¿cómo te puedes encontrar autores que les dicen, ven, chuta, esto no sirve para nada, te daña desde la lengua hasta la flora intestinal, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que es importante, ya te digo, es que le des ojo a las moléculas, yo, o sea, ya te digo, se van estudiando moléculas como ustedes, tanto de los calóricos como de los no calóricos, ¿no es cierto? Y pues, mira, y no se parecen en nada, lo que también quería enseñarles es la dosis letal, ¿sí? Pongamos, DL50 stevia, por ejemplo, DL50, y pongámosle stevia, o cualquiera, sacarina, 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 ¿no? Entonces, hoja de datos de seguridad, peligros, veamos, aquí está, la sacarina, ¿cuál es la máxima? Aquí hay esta identificación, producto, compuestos, ¿dónde está? ¿Cómo se llama este producto? Compuesto de la extensión, por eso que me da, no, pues, ¿qué es esto? No, esto no puede ser, no, esto es otra cosa, ajá, vamos a ver, explicación, fichidad, sacarina sódica, aquí vemos esta, la DL50, ¿no? Ah, sí, sacarina sódica, bla, 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 ni sé cuánto, bla, 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 veamos si por algún lado dice DL50, peligrosa, sinónimo, sacarina, bla, 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 peligrosa, auxilios, ajá, ajá, veamos esta, publicada en este, en este, aquí está, propiedades físicas, ok, hiperabilidad, retira, ya, 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 toxicológica, aquí está, mira, ingesta diaria admisible, ¿no? 5 miligramos por cada kilogramo de tu cuerpo, máximo 6, ¿no? por cada kilogramo de peso corporal, no tenemos toxicidad, no hay DL, ¿no? no hay DL50, pero lo que te recomiendan es no ingeste más de eso, ¿no? de 5 miligramos, tú pesas, qué sé yo, 100 kilos, máximo 5 gramos, ¿no? ya, ya lo tienes ahí, ¿no? 5 miligramos por kilo, 100 kilos son 500 miligramos, medio gramo, medio gramo máximo, ¿no? Digamos que, que pesas tú 100 kilos por ponerte algo, ¿no? y ahí la tienes, ¿no? La sacarina, ficha de seguridad, de aislamiento, sí, ya está, toda sustancia tiene DL50, incluso el agua, fíjate, esta debe estar hasta en Google, letal dosis, mira, la dosis letal, aquí ya está, mira, no, mira, el agua, 90 mil, 9, 9, 90 mil miligramos por cada kilogramo de cuerpo, ya te puede causar problemas, la sucrosa, es decir, la sacarosa, ¿no? ¿ya todavía la tienes? Pues, 29,700, la glucosa igual, 25 mil, ¿no? Y aquí tienes, la lactosa igual, fíjate, el azúcar de la leche, 10 mil miligramos, te tomas eso más, excedes esto y ya te puedes, la taurina está aquí, mira, estos son, estos no son elulcorantes, estos son, ¿cómo se llaman? Los energizantes famosos, ¿no? Pero, ojo, si tú le ves todo, está en las ratas, ¿no? Rata, 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 ratones y ratas, ¿no? Aquí vi uno que decía humanos, así el metanol, ¿no? 810 miligramos y ya, el 50% de gente se muere, ¿no? A ver, ¿qué más hay? Betanol, arsénico, ibuprofeno, ah, mira, qué interesante tratar de la Wikipedia, todos son ratones, ¿no? Ah, el humano, ah, la nicotina, 50 miligramos por cada kilogramo del cuerpo, ya te puedes, el 50% de los individuos que fueron expuestos a esas cantidades, chao, ¿de acuerdo? Por eso es de L50, heroína, nicotina, ¿este qué es este? estructural, ah, este es un analgésico, ah, ya, plutonium, mira, qué interesante, ay, hay bastantes, ah, gigotoxin, ah, mira, qué interesante, polonium, estos 10 nanogramos ya puede estar interesante, ¿no? Ya, entonces ya te digo, de todos estos edulcorantes, ¿no es cierto? Eh, pues, eh, hay estudios, y te vas a encontrar personas que les adoran, que dicen, no, cosa muy buena, esto salvado vidas, especialmente las personas que tienen, pues, problemas con el azúcar, diabetes, y tanta cosa, y hay otros autores que, eh, pues, no, no los pueden ver ni en pintura, ¿de acuerdo? A los edulcorantes, no son buenos, yo veo las moléculas, como te decía antes, y la que más me parece amigable por su molécula son el asteria, ¿sí? La que más bonita está, ¿de acuerdo? Pero el aspartame, que también es de los más famosos, ¿dónde estaba el aspartame? Aquí está el aspartame, este es de los más famosos, ¿no? Si tú ves las, las, las botellas, ¿no es cierto? De, de gaseosa, de bebida gaseosa carbonatada, eh, te dicen Coca-Cola light, porque no tiene calorías, uh, pero te están poniendo aspartame sin miedo, por eso digo, cuando me toca tomarme una Coca-Cola, yo digo, denme la Coca-Cola de la mala, ¿no es cierto? De la que tiene azúcar, esa denme a mí, ¿cómo no me tomo todos los días Coca-Cola? Me tomaré un vaso cada mes, o cada, o cada quince días, uh, pues no, no pasa nada, el problema viene cuando estás tomándote Coca-Cola como si fuera agua del grifo, ahí viene el drama, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ves que la cola o la bebida gaseosa carbonatada que a vos te gusta lleva aspartame, o lleva otro adulcorante, dices, mmm, chuta, eso que entra en mi cuerpo, mmm, está feo, y no la tomes, búscate otra que tenga, mmm, que no tenga azúcar, bueno, difícil que no tenga azúcar, ¿no? ¿Qué dice Jorge David Andrade? Dime. ¿Cómo le va? Buenas noches. Tengo entendido que acá en Latinoamérica hubo hace un tiempo un drama porque la Coca-Cola llevaba aspartamo acá, y creo que estaba prohibida justamente porque, justo estaba leyendo sobre eso ahorita, dice porque contiene fenil alanina, entonces tengo entendido que en algunos países en cambio el aspartamo, el aspartamo simplemente está completamente prohibido. Ajá, sí, verás que la fenil alanina es un aminoácido, ¿no? Esto de aquí como tal es un aminoácido, y como es esto, esta es una parte de las proteínas, ¿de acuerdo? Pero es un aminoácido como tal, ¿no? Lo vimos cuando vimos los, 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 ay, las proteínas, y el RNA, claro, es un aminoácido, entonces diría la gente, oh, no, pues que bueno, tomarnos un aminoácido, acuérdate que todo es cosa de cantidades, ¿no? Entonces, sí, es verdad, he escuchado eso de que muchas, en muchas otras legislaciones, pues no están, no están permitidos ciertos edulcorantes, cuando en otras legislaciones, sí están permitidos, ¿de acuerdo? Yo la verdad, me gustaría tener esta información, no lo sé, no la tengo, la voy a buscar, eso sí, ver en qué restricción tenemos aquí en nuestro país, de consumo de edulcorantes, lo que sí he visto, y esto hasta por comentarios familiares, es que se fían mucho del semáforo de la, que dicen, ah, mira, esta cola está buena, porque no tiene azúcar, entonces, claro, como nos han dicho de que el azúcar es el cuco, ¿no? Por las calorías, uno dice, coge, oh, sí, ¿verdad? No tiene, uy, qué bien, el semáforo está en amarillo, o ni siquiera existe, esta bebida gaseosa carbonatada no tiene azúcar, qué maravilla, me la tomo, y estás viviendo tomándote estas cosas, no puede ser, recuerdo que esto lo escuché a mi padre, y digo, a ver, déjame ver un ratito la botella de lo que te estás tomando, y digo, pero ve, esto tiene espartame, sin miedo, viejo, es peor, uy, pero qué rico que es, digo, no te tomes, o sea, así de sencillo, no, no, no te tomes, tómate agüita, agua de vieja, uy, pero es que qué feo, ahí viene el problema, ahí viene el problema, porque, ya nos acostumbraron, ¿no es cierto?, a que una bebida tiene que ser dulce, que si no, no te entra, no, pero es que qué feo, profe, imagínese tomarse el café sin azúcar, el que sabe tomar café, no le pone azúcar al café, así de sencillo, ¿de acuerdo?, el azúcar se le pone al café cuando el café está malo, cuando el grano estuvo mal tostado, etc., ahí le pones azúcar al café, ¿de acuerdo?, dicen, no, pero es que imagínese el jugo de mora sin azúcar, no sé, ponle un poquito entonces de fructosa, ¿no?, échale un poquito de miel de abeja, eso, eso como que te va a ir mejor, ¿no?, y en tal caso, si es que quieres ponerle azúcar, ponle poco, y si le pones azúcar al jugo, porque realmente no puedes, ya no, ya no te pongas arroz en tu plato, no, pues que profe, el juguito es vida, claro, el juguito natural es bueno, pero ya le estás poniendo azúcar a tu jugo, no te pongas arroz, o no te pongas papas, solo comete la carne, la ensalada, y pégate tu jugo con dulce, y ya está bien, ¿no es cierto?, no, pero es que imagínese profe, siempre un postrecito, claro, está bien un postre, pero no te tomes todos los días de postre, ¿no?, tómate una vez a la semana, una tortita, un pastel, y ya está, y lleva una vida activa, para que no tengas que, que se te vaya ahí, ¿no es cierto?, y pues acumulando toda esa cantidad de energía, que el cuerpo lo que hace es guardarla en forma de glucógeno en nuestros músculos, y aquí en el hígado, y tanta cosa, ¿no?, bien, no sé si tengan más dudas, Jorge David, ahorita estoy leyendo un, una, creo que es una, creo que es un, un paper, que dice, la estabilidad aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿qué significa esto?, ¿aumenta la sensibilidad?, sensibilidad a la insulina, no sé, y tolerancia, y tolerancia a la glucosa en seres humanos, ¿intolerancia?, y tolerancia a la glucosa en los seres humanos, ¿qué será que te da que puedes subirle la cantidad de glucosa? no lo sé, no lo sé, la verdad es que, si en tal caso nos pones el link de lo que estás leyendo ahí en la, en el chat para poderlo leer más, pero ahorita no sé, tolerancia a la glucosa, verás que no podemos consumir toda la glucosa que queramos, ¿no es cierto?, porque puede haber hasta problemas de presión osmótica en la sangre, ¿no?, ajá, bueno, sería de verlo, ¿no?, veamos, a ver, hablamos del documento que nos mandó el Jorge David, para ver qué dicen, ¿no?, es que te digo, en esto hay estudios, vamos que te mueres, muchachos, de, de toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo?, en, educar en riesgos, apetito y ganancia de peso, ah, mira, qué interesante, ah, sustancias que proveen energía, ok, increasing the pressure, tenemos uno, we've used to report, we're reading the administrative reserve, ajá, apetito y, ah, mira, efectos sobre el apetito y ganancia de peso, ah, mira, riesgos potenciales de cáncer, qué interesante, mira, esto es chileno y guatemalteco, año 2013, ha determinado la sensación, ah, mira, el riesgo, en el cáncer, ah, ah, mira, qué interesante, el riesgo de los, de los edulcorantes, de los riesgos, en la acción, el rol de los, de los edulcorantes, como posibles, en, agentes provocadores de cáncer, se ha divertido mucho, ¿no es cierto?, recites de estudio, indican de que no hay, efectos adversos, cuando se consume sacarina, espartame, hace sulfatameca, o otros, eh, mira, interesantes, estos datos, incluyen, ah, cánceres de estómago, páncreas, y de endometria, toda, muchos de los estudiantes, son combinados, en los productos, el riesgo de la, el riesgo cancerígeno, de una simple, claro, de una sustancia, el simple de que, de que te tomes una sustancia, y eso, vincularle directamente al cáncer, es muy difícil, ¿no es cierto?, la consumir, los sabores dulces, en la sustancia de calorías, producen significativas, diferencias de los efectos, comparados con la consumir, sabores dulces, asociados con calorías, y another time, y me he continuado, posiblemente, en el quiz body weight, ah, mira, ah, pero está en castellano, yo leyendo, yo leyendo en inglés, bueno, interesante, nos portamos, 65, bla, desde el 37, y el ciclamato, mira, no, no, de esto se hay bastantísimo, esto sí es una locura, por completa, mira, aquí está la ingesta diaria, admisible, expresado, ah, qué interesante esto, mira, sacarina, refrescos, mmm, pero mira, 5 miligramos por cada kilo de peso, si pesa 100 kilos, son 500 miligramos, es medio gramo, medio gramo, ¿cuánto es medio gramo?, ¿cuánto llevan los sobres de este diócido?, en la página anterior, en la parte de abajo, ahí estaba la parte de esta vía que le dije, en la parte de abajo, en la siguiente página, justo el final, ahí está, y aquí le ponen como características, no, tolerancia a la glucosa en los seres humanos, tolerancia, sí, capaz que puedes tomar más glucosa de la que puedes tolerar, sensibilidad, eres más sensible a la insulina, uno lo sé, esto sí, esto podría interpretarlo así, pero esto de acá no, ya, interesante, gracias, me lo guardo para, en algún instante leerlo más a detalle, bien, más dudas o más preguntas que tengan ustedes, esta parte de los, de los, el corantes famosos, ya te digo, mi recomendación muy personal, es mejor no consumirlos, y mi recomendación muy personal, es tratar de no ponerle azúcares añadidas a tu vida, sí, y si es que tienes que ponerle azúcar añadida a tu vida, pues, gasta el menor dinero posible, y, y ponle azúcar blanca, pero poquito, no, porque gastarte panela, gastarte azúcar morena, está malo, o sea, porque eso, o sea, ya estás más dinero, igual recibe las mismas moléculas, si le quieres poner algo de dulce, miel de abeja, no, ponle miel de abeja, a tu comida te va a ir mejor, que es fructosa casi pura, ¿no? Sí, no esperes obviamente tener la misma sensación en tu lengua, que cuando le pones las tres cucharadas de azúcar a tu leche, ¿no? Ni a tu agua de vieja, tómate las aguas de vieja sin azúcar, tómate el café sin azúcar, si te dan un vaso de leche, no le pongas azúcar, ya, y es que ya viene incluido en eso, ¿no? Si te vas a tomar una bebida gaseosa, carbonatada, cualquiera que ésta sea, no lo hagas costumbre, o sea, tómate, o sea, no te digo que no te tomes un vaso de la Coca-Cola negra, sello rojo, ¿no? Sino, ven, tómate un vaso de Coca-Cola, si te gusta conmigo, dale, pero que no sea tu día a día, que no sea tu día a día, haz deporte, haz ejercicio, pásalos esto a tus padres, ¿no es cierto?, a tus abuelos, que les va a servir, y ya está, conforme va pasando el tiempo, nuestro metabolismo se va haciendo más lento, capaz que no, ustedes están en los gloriosos 20 años, que puedes comer 5 salchipapas, y no te pasa nada, pero cuando llegas a los 40, a los 50, ya media salchipapa, y dices, que madre, esto está calórico, que te mueres, ¿no? No te digo que no te comas una salchipapa, cómete una salchipapa, pero que no sea tu día a día, ¿de acuerdo?, sino que sea, que sea un gusto a cada 15, no sé, así vas a vivir, y les vas a dar mejor calidad de vida a tus hijos, a tus abuelos, y tanta cosa, ¿no? Veo una manito levantada, Melania Angelita, dígame, ¿qué pasó?, ¿ya logró bajarse la clase? No, lo que pasa es que, yo dejé de tomar azúcar ya desde hace un año casi, pero así nada, nada de azúcar, pero el inconveniente fue que, o sea, como, que, que me empezó a faltar como energía, se podría decir, por el hecho de no tomar casi nada de azúcar, igual en la alimentación, ya no había grasas ni nada de eso, entonces me dijeron que pruebe con estos edulcorantes, y tomaba las hojitas de stevia, le ponía en el, así en agüita, pero no sé, no me gustó, y de ahí, no sé, ahora tomo un poco, pero a su recomendación, como, ¿qué sería mejor tomar? Como, para tampoco dejar tanto. Si ya le quitaste, ¿no es cierto?, los azúcares a tu vida, pues, hay que subirle un poquito, pensaría yo, verás que no soy nutricionista ni nada de esto, ¿no es cierto?, pero más o menos, subirle un poco a lo que es proteínas, un poquito a lo que son carbohidratos, porque de ahí es lo que sacamos nosotros de energía, cuando nuestra ingesta calórica baja de las 2.000 kilocolorías por día, en promedio, de acuerdo, lo que necesitamos las personas normalmente, no todos, pero en términos normales, son dietas de 2.000 a 2.500 kilocolorías por día, ¿de acuerdo?, ahí nos sentimos bastante bien, menos de eso nos da sueño, 1.800, 1.600, 1.500 kilocalorías, llegamos a la tarde así, ¡uy, yo no avanzo!, ¿de acuerdo?, entonces, pensaría yo, que, subirle un poquito a la ingesta, a la ingesta de proteínas y carbohidratos, pensaría yo, ¿de acuerdo?, también el que te hayas quitado las grasas de la dieta, las grasas no es que sean el cuco por completo, ¡uy, qué malas que son las grasas!, no, lo malo es el exceso, lo malo es el exceso, o sea, necesitamos grasas, necesitamos lípidos, necesitamos colesterol en nuestra dieta, ¿de acuerdo?, por eso que en los exámenes de sangre hay límites, que dicen, ¡uy, tienes los triglicéridos sobre los 300!, ¿pero qué pasa si los tienes en 150?, ¿estás bien?, ¿no?, ¿cierto?, porque en la sangre no pasaste los 300 o los 200, dependiendo del laboratorio en el que te vayas a hacer, significa que no es que debes tener cero de colesterol o cero de triglicéridos, algo debes tener, ¿de acuerdo?, pero el rato que sobrepasas un exceso es lo que ya la calidad de vida empieza a empeorar, entonces, sí, está bien, cero azúcar añadida, pide un poco más de proteína, un poco más de carbohidratos, ¿qué más?, claro, no te gustó la stevia, no siento las hojitas de la stevia ribaudiana, porque, claro, estabas comiendo mucha fibra, ¿de acuerdo?, más clorofila y tanta cosa, ¿no?, entonces eso no te va a dar, no te va a dar la sensación de, es que es una sensación bien rica, esto de los hidratos de carbono, los azúcares incluso son adictivos, chicos, ¿por qué?, porque nos causan placer, ¿de acuerdo?, entonces cuando estamos deprimidos, digo, no es cierto, estoy deprimido, quiero un helado, quiero un chocolate, ¿verdad?, busco algo dulce, o cuando nos llega la ansiedad en la noche, después de pasar tanta dor hasta la computadora, que es rico un chocolatito, un caramelito, ese tipo de cosas, porque son estimulantes, ¿de acuerdo?, son estimulantes, o sea, nos dan sensación de seguridad, ¿vale?, entonces, esto de los carbohidratos, ya te digo, esa sensación tan buena, de estar ahí en la boca, sintiéndoles, son adictivos, y controlarlos no es sencillo, incluso ya te digo, caen en partes culturales, cuando yo le decía a mis padres, dejen de comprar azúcar, no compren azúcar y verán que van a mejorar su salud, no tienes idea, acá se me cuelgan, ellos que le ponen azúcar a la leche, azúcar al café, jugos, dice mi mamá, pero yo hago jugo de fruta todos los días, y le pongo azuquita, mamita, no le pongas azúcar, ponle otra cosa, panela, tampoco mamá, azúcar morena, no, ponle un poquito de miel de abeja, y ves acostumbrando, poco a poco, a tu lengua, que no necesitas el azúcar añadida para vivir, igual cuando es, ve, no le pongas azúcar al café, pero cómo se te ocurre, no le pongas azúcar al agua de vieja, qué, como dices, pero si el agua de manzanilla con dos de azúcar es buenaza, es complicado, pero ya te digo, yo transmito lo que veo desde las moléculas, transmito lo que veo desde el cálculo de los, de los kilocalorías de los alimentos, ¿no? Cuando llegues a cálculos básicos dos, que ya es de llegar, ¿no? O capaz que ya tengo estudiantes aquí de básicos dos, ahí, la primera cosa que se les hace es esta, es esta presentación, uy, que ya se ve, que es la de necesidades energéticas de una persona, ¿no? Que decir, a ver, ¿cuánta energía necesitas tú? ¿no es cierto? Dependiendo de tu estatura, dependiendo de tus años, si es que eres chico o chica, ¿verdad? ¿Cuánta energía necesitas? Te enseño a calcular, ¿no es cierto? ¿Cuánto gastas por estar en actividad? Por estar leyendo, estudiando, tanta cosa, y después lo, lo cotejamos con lo de tus alimentos, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué comes al día? ¿De acuerdo? Y pues, de ahí sale el balance, ¿no? Es el primer balance de energía que se les enseña a hacer, ¿verdad? Y ya está. En base de eso es otra materia, cálculos básicos 2. Bien. Pero bueno, esto es para los que lleguen a básicos 2. Ya. Tengo que, tengo que despedirme, chicos, que la sesión empezó a las 6 de la tarde, yo no puedo mover el auto hasta las 7 de la noche, por el pico y placa de Quito, ya son las 7 y 10. Hemos charlado cerca de una hora con ustedes. Me da pena dejarles, porque esta parte de polisacárido es súper plena. Súper plena, porque son moléculas que vemos. ¿No es cierto? Almidón, glucógeno, celulosa, quitina, y esto es súper chévere, pero esto lo dejamos para mañana. ¿Vale? En clase. ¿Más dudas o preguntas? O si no, pues me despido. Marcho como Gardel. Creo que estamos. Sí. No, pues, capaz que se quedaron por ahí. Dormidos. Bueno, en fin. Adiós. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Inge. Córtense. Adiós. Adiós. Adiós.